Las sextas elecciones generales de Etiopía se celebraron este lunes en calma, pero con algunas irregularidades logísticas, en una jornada que supone la primera prueba electoral para el primer ministro, Abiy Ahmed, quien busca revalidar el cargo. Más de 44.000 colegios electorales abrieron a las 6 de la mañana, hora local, con un fuerte dispositivo de seguridad, especialmente en Addis Abeba, para votar en unos comicios en los que se inscribieron 37,4 millones de votantes, una cifra muy baja para el segundo país más poblado de África, con unos 110 millones de habitantes. La fuerte presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos antidisturbios de la policía generaron cierta inquietud entre los votantes a primera hora, aunque esto no impidió que se formaran largas filas para votar durante el transcurso de la jornada. En las elecciones, en las que también se votan los parlamentarios regionales, los etíopes eligen a 547 diputados de la Cámara Baja del Parlamento Federal, que escogen a su vez al primer ministro para un mandato de cinco años. Al menos 46 partidos presentaron candidatos alternativos al gobernante Partido de la Prosperidad, el gran favorito ante una oposición fragmentada e integrada por formaciones más pequeñas que representan a grupos étnicos en un país con más de 80 etnias.